El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y fue directora de Democracia, Participación Ciudadana en el Ministerio del Interior, aún en el gobierno del presidente Santos. Y es concejal de Bogotá hace cinco años. Y es del Partido Verde. ¿Cómo le parece lo que se me está volviendo? Partido Verde, pero línea peñalosa. Soy minoría hoy en mi partido, pero a mucho honor. ¿Cuántos son? Fundamos los del centro del partido y ahí estoy. ¿Cuántos son del Verde en el Consejo actualmente? Seis concejales salieron elegidos. Salimos elegidos. ¿Y de los seis peñalosistas son usted? No, no, no. Peñalosistas somos cinco. Ah. Cinco. Somos mayoría en el Consejo, minoría dentro del partido. Ah, ya. Bueno. Muy bien. Muy bien. Comencemos dando un panorama en cifras a raíz de esto que hoy nos convoca, de este debate. Y es los delitos que se cometen con armas blancas. Comencemos primero con un panorama nacional y posteriormente pasaremos al panorama en Bogotá. Y comenzamos en análisis de este proyecto. ¿Les parece bien? Sí, por supuesto. Entonces, estas son cifras de este año, de la Fiscalía y de la Policía Nacional. 115.324 comparientos se han impuesto por porte de armas blancas este año, de los cuales 86.993 han sido sancionados estos ciudadanos y 14.707 son reincidentes. Eso pasa, ¿no? Es que eso, si pasa con el que roba o con el que comete otro delito más fuerte, pues ni se diga, podríamos decirlo así con un arma blanca que se consigue a la vuelta de la esquina. Comparentos por ciudades. Miremos cómo es el panorama en Colombia actualmente. En Bogotá, 68.035. Pasto, 3.184. Ibagué, 3.130. Manizales, 2.974. Muy alto, Manizales. Doctor Diego, usted que se ha recorrido todo el país cuando fue director del DPS. Cali, 2.033. Repito la fuente. Bajito para lo que pasa en Cali. La fuente es la Policía Nacional y la Fiscalía. Datos de este año. Denuncias. Hurto a personas con arma blanca. 173.766 en 2018. En promedio al día, 661 casos. Eso es mucho. Otra cifra, otro dato importante a esta hora es el siguiente. El 23% de los hurtos denunciados se cometieron con armas cortopunzantes. Cifras entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2018. Homicidios con estas armas. 9.018. Homicidios en el país han sido con armas cortopunzantes. 1.927. Veamos más. Ahora en Bogotá. Homicidios. 701 homicidios. De los cuales 129, el 7% fueron por resistirse al hurto. Y de estos, 288 con arma blanca. Lo que equivale al 41% de esos 701 homicidios con arma blanca. Y dos cifras más. Dos informaciones más. 3.039.121 denuncias por hurto mediante la utilización de armas blancas a nivel nacional. De cada 100 robos, 23, 23 son con arma blanca. Y una última. Y esta última. Ciudades capitales más afectadas por hurto a personas. Barranquilla, primer lugar. Ah, no, no, no. Corrijo. Bogotá. Bogotá, 70.814. Segundo lugar, Medellín. Cali, 14.934. Cali, 11.062. Barranquilla, 6.415. Comienzo dándole la palabra a los panelistas. Lucía, para usted, ¿será efectivo ese decreto? ¿Bajarán estas cifras? ¿Qué cree usted? Bueno, primero hay muchas cosas que están contempladas en el Código de Policía que solo el 51% de los bogotanos conoce. Segundo, cualquier cosa que se pueda hacer en función de la seguridad, pues es bienvenida y lo que busca este decreto es enfatizar una norma que hay dentro del Código de Policía para que sirva a mejorar los entornos de los colegios, de las universidades, del transporte público que ha sido tan lacerado. Vemos las cifras y las cifras son contundentes en Bogotá y en las capitales, pero no se puede comparar por la población que tenemos en Bogotá frente a la población que tiene Barranquilla o que tiene Manizales o que tiene Bucaramanga. Pero cualquier cosa que se haga en función de la seguridad es bienvenida. Preocupa que muy pocas personas conozcan el Código de Policía y a lo que se pueden ver sometidas. Yo creo que ahí nos sirve mucho el apoyo de los medios de comunicación para hacer pedagogía de lo que se ven enfrentados los ciudadanos si tienen el tema del conocimiento del Código de Policía. Segundo, el 40% de los hurtos que se realizan en la ciudad son con armas blancas y creo que eso va a ponernos a todos a reflexionar. No es que yo tenga un cuchillo, si trabajo con él vendiendo, cortando papaya y eso es otra cosa, pero no que lo utilicen para tomar justicia por las propias manos como está pasando o para defenderse porque la justicia no es efectiva. Aquí yo creo que es importante reiterar la necesidad de lo que han dicho los alcaldes de capitales de ciudades a la ministra de Justicia al presidente Iván Duque de que es necesario que la justicia actúe. Mire que vienen cogiendo bandas los pablitos que robaban bicicletas, todo lo que han cogido en Transmilenio, todos en flagrancia y los jueces de la República los dejan en libertad. Entendemos que hay un hacinamiento en las cárceles de hasta el 63%, el 50% en las tres cárceles principales de Bogotá, pero es necesario que haya efectividad en las penas para trabajar en ese sentido. Entonces, el tema de seguridad, también hay que mirar que Bogotá ha mejorado, tenemos la tasa de homicidios más baja en los últimos 45 años, 14 por cada 100 mil habitantes y creo que eso es importante resaltarlo. Se disminuyeron los robos a vehículos y disminuyeron el tema de las riñas, pero tenemos una percepción de inseguridad relacionada con la realidad que es el hurto a personas, el atraco, el raponazo que han ido incrementándose, pero también ¿por qué se da eso? Tenemos el posconflicto, el posconflicto no es todo belleza, el posconflicto no es que hayan firmado la paz, el acuerdo de la guerrilla y el gobierno nacional, sino que también viene mucha gente a las ciudades y este fenómeno lo veíamos con Hugo Acero, experto en seguridad estos días, se viene presentando en las capitales más importantes de Colombia, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín. ¿Quieren los otros alcaldes, ha dicho el director de la Federación de Municipios, que arranque en Bogotá y replicarlo después en otras ciudades? Sí, lo vienen haciendo, las capitales están trabajando de la mano porque tienen la misma problemática y lo estamos haciendo nosotros también los concejales de las diferentes capitales de ciudades, diciendo tenemos una agenda de ciudades capitales que queremos que el gobierno voltee a mirar, una de ellas el tema de seguridad que es prioridad para todas las capitales, también el tema de la seguridad, también el tema de la llegada de tantos hermanos venezolanos y que ha respondido bien el alcalde Enrique Peñalosa creando una gerencia, animando a los venezolanos a que hagan los papeles, a hacer atenciones en salud, en los diferentes aspectos de trabajo también, pero necesitamos que el gobierno nacional, uno, nos apoye en el tema de la policía y ese fue un compromiso del presidente Iván Duque por el déficit de policía que tenemos. Tiene más policía Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales que la ciudad de Bogotá. Nosotros tenemos un déficit de 9 mil policías para estar acorde a los estándares de Naciones Unidas que dicen 300 por cada 100 mil habitantes, en Bogotá tenemos 234 por cada 100 mil habitantes, en una ciudad como Bucaramanga tienen 600, entonces es un déficit también ahí y el que la policía cuando hay un gran evento en la ciudad, un partido de fútbol, un concierto, las manifestaciones de ayer, con las manifestaciones de ayer queda desmantelada la seguridad ciudadana en los barrios. Lucía, usted quería decir algo. Primero, se ha trabajado integralmente crear la Secretaría de la Seguridad que fue aprobada por la mayoría del Consejo de Bogotá. El pasar del gobierno anterior de 177 mil millones para seguridad a 540 mil millones es importante, pero además de 267 cámaras pasamos a 2 mil cámaras efectivas por toda la ciudad que contribuyen al tema de seguridad, pero adicionalmente los golpes que se han dado, el mismo Bronx, las cantidades de bandas que se han recogido en toda la ciudad y que los jueces de la República, para que los cristovidentes sepan, dejan en libertad. Aquí no pueden los jueces de la República seguir esperando. Que una persona que es reincidente vuelva a quedar en la calle o como muchos jíbaros que estuvieron detenidos en el Bronx que distribuyen droga y que están matando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, les den casa por cárcel, los dejen en libertad y no pase nada. Están esperando que maten, que violen a una mujer para ahí sí tomar medidas y estarnos lamentando. Pero además hay una estrategia, es que la Secretaría se llama de seguridad y de convivencia. Se viene trabajando con las barras, tanto el IDEPAC como la Secretaría de Convivencia como la Secretaría de Gobierno. Yo entiendo que como estamos en pre-campaña electoral, a la oposición no le ha gustado nada de este gobierno. Porque lo ha hecho muy mal. Lo que hoy hizo la Reserva de Anderjámen, el tribunal, la magistrada Yolanda del tribunal, no le gustó. Pero Kikele, solo en pre-campaña, no. Desde que empezó. Desde que empezó. Hemos tenido dos años y... Pero yo te escuché. Tú también me interrumpías. Dos años y medio, dos años y medio que la oposición, lo único que ha hecho es denunciar, demandar, criticar, 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 proponer nada. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos felices en la ciudad porque la magistrada Yolanda Villamizar del tribunal de Cundinamarca dijo, sí, viable, todo lo que ha propuesto el alcalde Enrique Peñalosa por la Reserva Tomás Van der Hamel porque le va a servir a los ciudadanos. Pero primero fue un operativo que el alcalde, desde que estuvo de candidato, y luego apenas fue elegido como alcalde mayor de la ciudad, empezó a trabajar en función de acabar con el Bronx. Participó la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Era inconcebible que en esta ciudad, cerca al Palacio de Nariño, cerca a la Alcaldía Mayor de Bogotá, cerca al Ejército de Colombia, existía un sitio donde picaban gente, donde violaban niñas, donde abusaban sexualmente de niñas, donde tenían prostituidas a niñas, donde vendían drogas, donde utilizaban a los habitantes de calle, donde nadie podía pasar. Y saludamos la mayoría de bogotanos. Y sé que los cristovidentes entienden que hubiéramos acabado con esto. Claro, se visibilizó un tema de habitante de calle que ha existido toda la vida. Se hizo este gobierno, ha salvado vidas, porque hay más de 400 habitantes de calle que se están rehabilitando, que tienen trabajo, que están cuidando los jardines de la ciudad. Eso es importante, salvar vidas. Ahora, que se visibilizó un problema y yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pero es que era mejor tenerlos allá encerraditos que no viéramos nosotros. No, eso no se puede hacer y el talante social de este gobierno no daba para eso. Entonces, es importante que sepamos. Claro, los habitantes de calle, señores de la Corte Constitucional, iba a otra petición para la maravillosa rama judicial que tenemos en el país. No se puede, no es que usted le diga, venga, yo los llevo a que se rehabilite. Es si quiere, hacen un trabajo. No sé si han visto a Los Ángeles Azules, 24 horas por 7, convenciendo y diciéndole a los habitantes de calle, dése una oportunidad para su vida. Están los sitios que se están construyendo, están los cupos que se abrió en esos sitios. No es darles droga y no es darle plata por el reciclaje, que fue lo que criticamos tanto la vez pasada, sino que tengan una posibilidad de vida íntegra y mucho lo alumbra. Lo invito a que invite aquí a habitantes de la calle que vivían en el Bronx, rehabilitados, a que vengan y hablen con usted. Quiero que escuchemos uno de los argumentos que expone el secretario de Seguridad de Bogotá para este decreto que saldrá, repito, en las próximas horas de prohibición, dice usted que mañana, Lucía, que mañana se firma. Mañana. De prohibir la venta, venta, comercialización, porte de armas blancas. Jairo García, secretario de Seguridad de Bogotá. Tiene dos componentes. El primero de ellos es la restricción de la venta en el espacio público en cualquier parte en Bogotá. El segundo de ellos reitera la capacidad que nos da el Código Nacional de Convivencia para incabotar cualquier arma blanca, particularmente en tres entornos, Transmilenio, entornos escolares y los parques de la ciudad. Lucía. Bueno, yo creo que esto es integral. Bogotá hoy tiene dos mil frentes de obra en ejecución en las localidades más pobres de la ciudad. Reiterando que la pobreza nada tiene que ver con delincuencia y tenemos los llamados también ladrones de cuello blanco. Entonces, ese tema de dejarlo claro. Dos mil frentes de obra que van a generar empleo. La ciudad está en obra para generar empleo, para generar competitividad, porque recordemos que la crisis económica del país, el miedo que había de lo que pasara en las elecciones del país, también desincentivó la economía. Entonces, estamos con los frentes de obra volviendo a construir colegios para tener jornada única, volviendo a tener, como lo hizo Gilma Jiménez, los mejores jardines infantiles con infraestructura de primera categoría para los niños de estratos 1, 2 y 3. Los parques en los barrios más pobres, es que esto es trabajar para la política social. Lo que más quieren los pobres es que haya inversión en su barrio, en su localidad. Y tenemos que este gobierno ha priorizado y focalizado su inversión en Usme, en Ciudad Bolívar, en Suba, en Rafael Uribe Uribe, en las localidades que tanto lo necesitan. Se están generando más cupos en los diferentes sectores de la localidad, en colegios y jardines infantiles. Eso es trabajar con el tema social, el generar empleo, lo que ha hecho el Secretario de Desarrollo Económico llamando a la empresa privada a que se vinculen, a que generen más cupos para las personas en condición de discapacidad. Lo que viene trabajando Ángela de 24 horas y de Bogotá Productiva y de los clústeres de empleo que hay en los diferentes sectores. Creo que todo apunta a que mejoremos los temas de seguridad. Y no olvidemos que es un tema nacional. Los que nos están viendo en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, Barranquilla, están viviendo lo mismo que está viviendo la ciudad de Bogotá. Porque el posconflicto, y lo hemos visto en Guatemala, y lo hemos visto en Nicaragua, y lo hemos visto en El Salvador, también trae inseguridad ciudadana. Porque muchos de los que estaban en el monte no han atendido los llamados y vuelven a generar temas de inseguridad y a hacer llamados por otros grupos. Por eso es bueno revisar cómo se están implementando esos acuerdos, si están cumpliendo, si no están cumpliendo, para que no entren a engrosar, como lo están haciendo, ciertos niveles de delincuencia en las ciudades capitales. Pero adicionalmente, el tema de los venezolanos. Como tenemos venezolanos profesionales, gente que se quiere trabajar, manicuristas, abogados. Hay otros que... Son delincuentes y eso afecta la seguridad en las ciudades. Es una realidad. Y saludo que el alcalde Enrique Peñalosa, como lo dije al principio, esté apoyando con una gerencia a los venezolanos que llegaron a nuestra ciudad. Eso es social. ¿Les parece si tocamos ahora el tema, como le dijimos al inicio, cómo mejorar la seguridad de Transmilenio? En Transmilenio. Este es una, este es una, no cabe duda. Hoy vamos al secretario de Seguridad, lo mencionaba de primero, que está una vez entre vigencia el decreto, lo primero que se va a hacer es Transmilenio. ¿Qué otra propuesta consideran ustedes que pueda ser efectiva para que no se robe más en Transmilenio? Conseja Lucía. Bueno, yo monto en Transmilenio todos los días. ¿Usted se va de su casa al Consejo en Transmilenio? De mi casa al Consejo llego en Transmilenio. ¿Y se regresa? No, en la tarde si uso la camioneta, no tengo policía y ando en Transmilenio sola todos los días. Ahora tocamos el puntito a ver qué opinan los consejeros de eso. Y yo como usuaria, como usuaria de Transmilenio, veo que hemos mejorado en algunas cosas. Claro que está colapsado, claro que está rezagado porque duramos años sin avanzar. El plan maestro de movilidad que decía debíamos tener 388 kilómetros de Transmilenio y eso afecta. Yo pongo un ejemplo, es que cuando yo era talla 8, que nos conocíamos con Ángela, pues la ropa talla 8 ya no me cabe en esta talla 10. Eso le pasó a Transmilenio, se quedó pequeño. De ser la reina de los bogotanos porque hay unos que olvidan cómo era el transporte público antes en la ciudad, pasó a ser por debajeada porque no le han invertido. En infraestructura hay que construir las troncales, necesitamos construir troncales. Aquí el tema no es solo buses. Claro, el metro, estamos hablando de Transmilenio. El tema no es solo buses nuevos y yo quiero que cambien los buses viejos que están contaminando la ciudad y que se debieron cambiar hace 11 años. Hace 11 años, el tema, estamos en una anomia social en la ciudad, mucho tiempo sin controlar, sin trabajar, cultura ciudadana, convivencia. ¿Saben qué es lo que más veo cuando me subo a Transmilenio todas las mañanas? Un tema de riñas, de intolerancia, de no hacer fila. Hoy veía, por ejemplo, en mi estación, en la del Portal Norte, la gente hace fila, en América se ha visto que hacen filas, en algunas estaciones y alguna gente me decía en redes, pero en la mía no, pero empecemos a dar ejemplo de a poquito. Hay el vivo o bobo, como en todo proceso, que están unos haciendo aquí fila y viene el otro y se atraviesa por la mitad, pero esas son las minorías. Empezar a educar creo que es importante. La teoría de las ventanas rotas, si vemos algo dañado, arreglémoslo, hablemos, tenemos en esta ciudad. Y eso deben dar ejemplo los líderes políticos nacionales y distritales, cómo estamos tramitando las diferencias. ¿Por qué hay tantas riñas? Por intolerancia, por falta de convivencia. Porque el uno le dijo ma, el otro le dijo me, se jalaron del pelo, se tiraron al piso y eso ha incrementado las riñas en la ciudad. Entonces tenemos que trabajar investigación criminal, más policía. Yo digo, si dos policías detrás mío, ¿cómo para qué? Le sirven más a la ciudad y por eso nunca ha querido tener policía. Usted dijo que iba a proponer que ustedes los concejales no tuvieran policías, tienen dos. Yo le propongo a los concejales a que esos policías se vayan a Transmilenio. ¿A Transmilenio? ¿Cuántos concejales? Tenemos un déficit de 9 mil policías. 45 por dos. Tres no tienen policía. Ah, bueno. Juan Carlos Flores, Andrés Forero y Lucía Bastidas. Ah, Andrés Forero tampoco tiene policía. Entonces, esos policías, en mi imagen de la calle, tenemos un déficit de 9 mil policías en la ciudad. Repito, cuando hay eventos, entonces todos se van al evento respectivo. Aquí necesitamos que el presidente Iván Duque cumpla su promesa de Bogotá. Él quiere mucho a Bogotá y estoy segura de que va a cumplir por lo menos con seguir policías. Pero adicionalmente, trabajar el tema de los colados. Ahí sí quiero reivindicar. La coronel, mujer de Transmilenio, lo que está haciendo con parte del Código de Policía, poner a limpiar estaciones. Esto ha disminuido. Y sabe, en los operativos que ha acompañado de Transmilenio, ¿qué ha pasado? La mayoría, el 95 por ciento, son hombres los colados. El tema, ahí las mujeres estamos dando ejemplo en la ciudad y tenemos que seguirlo dando. Les queda más fácil la saltadita y etcétera. No, es un tema también de conciencia, no es de facilidad, es un tema de conciencia. Es como que si hay una ética total, claro, sí, total, total. Tenemos resultados del sondeo que venimos haciendo a lo largo del día de si este decreto de prohibir la venta, comercialización y porte de armas blancas será efectivo, sí o no. Estos son los resultados. En Twitter, sí, 70 por ciento, no, 30 por ciento. En la otra red social, en Facebook, sí, 68, no, 32. Este sondeo, repito, comenzó desde temprano. Iban a ser las nueve de la noche y estos son ya los resultados. Y en Instagram, sí, 71, no, 29. La gente es optimista de este respecto. Terminamos, nos vamos. Palabras finales de Conseja Lucía Bastidas. Tenga la seguridad que desde el Consejo de Bogotá vamos a seguir trabajando por la seguridad de los bogotanos. Estamos dando presupuesto para la Secretaría de Seguridad, apoyando esas iniciativas del alcalde y del presidente de Colombia como el tema de la dosis mínima. Ahora apoyamos el tema del parrillero cuando hubo y ahora estamos apoyando esta medida que está contemplada en el Código de Policía y que es proteger ciertos espacios que son vulnerables para los niños, las jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad alrededor de las estaciones de Transmilenio, dentro de las estaciones de Transmilenio, del Sistema Integrado de Transporte, cerca a los colegios, cerca a los escenarios deportivos, que son un baluarte para los niños y jóvenes que queremos que estén utilizando estos escenarios con luz, con buenos recreadores y demás. Y que esto va ligado a la política social permanente que viene trabajando el gobierno distrital con entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, el IRD, la Secretaría de Cultura. Estar con esos escenarios deportivos, con esas actividades culturales es parte de la política social. Le hemos propuesto a Transmilenio que llevemos la sinfónica por las estaciones de Transmilenio, que haya en la esquina un violinista, que esté en otro lado un trompetista, que le demos a esta ciudad lo que se merece. El volver a tener el Festival de Teatro en Bogotá es importante. Todas las acciones que ha apoyado la mayoría del Consejo de Bogotá van en función de que tengamos una Bogotá mejor para todos. Muchas gracias a los cuatro concejales. Mucha suerte a los precandidatos. Muchas gracias. A la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático. Termina Debates Cristo Visión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. ¡Feliz noche! Debates Cristo Visión Cristo Visión Diavolo Diavolo